La Navidad se trata de pasar tiempo con familiares y amigos, se trata de crear recuerdos felices que duran toda la vida. Que la cercanía de los amigos, la comodidad del hogar y la unidad de nuestras naciones renueven sus espíritus en esta temporada festiva. Que esta temporada festiva brille y brille, que todos tus deseos y sueños se hagan realidad y que puedas sentir esta felicidad durante todo el año. Es la época de desearse mutuamente alegría, amor y paz, estos son mis deseos para ustedes. Feliz Navidad te desea Sander, que sientan el amor en estos días tan especiales. Gracias. 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 Gracias.